C.I.C. Centro 96.3 Para una alimentación variada, natural y balanceada, consuma alimentos de todos los colores. Morado la remolacha, rojo la fresa y el tomate, naranja y amarillo, banano y ayote, blanco, arroz y tortilla. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Vásela, vásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. WhatsApp. Programa Horizontes. 8341-4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes. 8341-4142. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica, Unión Médica Nacional. Así es, amigas y amigos, hoy es día martes, día del programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que se transmite martes de cada semana, siempre aquí, 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica. Y que usted puede escuchar también en nuestra página de Facebook. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Ahí, en el consultorio, en el carro, en el bus, en la oficina, en el campo, en la fábrica, donde quiera que usted se encuentre, nos puede escuchar en nuestra página de Facebook. La página oficial de nosotros en Facebook, muy sencilla. Facebook.com barra inclinada programa Radio Horizontes. Facebook.com barra inclinada programa Radio Horizontes. Súmese a la familia de Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, facebook.com barra inclinada programa Radio Horizontes. Para que usted, una vez que esté ahí adentro, solamente le da click al link que le hemos dejado ahí, para que nos pueda escuchar desde su tablet, desde su computadora o en su teléfono celular. Entonces, ya lo saben, ahí les hemos dejado el link. El compañero Luisito lo deja ahí todos los días, para que usted nos pueda escuchar. Y desde luego, reiterar la invitación. Durante el día, Luisito va publicando audios, videos, noticias nacionales e internacionales. Así es que, si usted no es parte todavía de la familia de Horizontes, en Facebook la invitamos, lo invitamos. Súmese a la familia de Horizontes. Solamente tiene que ingresar a facebook.com barra inclinada programa Radio Horizontes. Y le da seguir, y le da me gusta, y listo. Ahí va a seguir recibiendo las alertas cada vez que se produce una publicación. Tenemos, como siempre, la línea de WhatsApp abierta para que ustedes, amigas y amigos que nos hacen el favor, y nosotros agradecemos muchísimo de escucharnos y reportar sintonía, igualmente evacuar sus dudas, consultas y hacer comentarios. La línea de WhatsApp, si usted todavía no lo tiene, puede agregarnos en sus contactos. WhatsApp programa Horizontes, 83-41-4142. WhatsApp Horizontes, 83-41-4142. Así de sencillo, para que usted entre en contacto con nosotros. Aquí en Horizontes y en La Voz Médica agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Hay un servicio muy importante que brinda la Unión Médica Nacional a toda la comunidad médica que pertenece a la Unión Médica Nacional. Y son los servicios que brinda el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Importantísimo. En cualquier momento se puede evacuar una duda, en cualquier momento puede obtener una representación, una asesoría, en fin. Los servicios que brinda el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional están siempre disponibles para todos sus afiliados, para todos sus asociados. Hoy está con nosotros el asesor legal de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, y a su vez es el jefe del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Él es el Máster Carlos Rodolfo Abarca Picado. Con él vamos a hablar acerca del quehacer de este Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Máster Carlos Rodolfo Abarca Picado, bienvenido a La Voz Médica del Programa Oficial de la Unión Médica Nacional. Hoy día martes, gracias por estar con nosotros y por sacar un tiempito para informar a todos, a toda la audiencia, acerca de los servicios que se brindan en el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Bienvenido, Máster. Muy buenos días, don Álgar. Muy buenos días a los radioscuchas, a los profesionales en ciencias médicas, y en especial al cuerpo médico de este país. Para mí es un honor nuevamente poder compartir en este prestigioso programa un tema como usted lo ha referido muy importante porque aquí hemos tenido ya en este programa exposición de temas trascendentales, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista médico. Y es importante en este momento, don Álgar, volver a repasar cuáles son los servicios que el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional le brinda al cuerpo médico. Y lo más importante, ¿por qué es que existe un Departamento Legal? O sea, ¿cuál es la génesis, la existencia mínima de un sindicato médico? Entonces, creemos que este es un momento propicio para poder conversar y compartir con los radioscuchas esta importante labor que hace la Unión Médica Nacional. Porque al fin de cuentas, don Álgar, con lo que vamos a conversar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que este servicio tiene un efecto proactivo y positivo a favor del fin que busca el acto médico, que es el bienestar del paciente. Entonces, aquí la comunidad también va a tener un efecto importantísimo en cuanto al trabajo que se desarrolla en la Unión Médica Nacional y en especial en el Departamento Legal. Entonces, desde este punto de vista, don Álgar, es importante, así como introducción, recordar que la Unión Médica Nacional es un sindicato médico costavicense que se fundó el 26 de septiembre del año de 1944, don Álgar. Es decir, ya vamos a cumplir 78 años de existencia. ¡Qué bueno! Vean ustedes que son muchísimos años que han pasado. Esto significa que hay un crecimiento importante en el sindicato en todos los ámbitos, don Álgar. En el ámbito del recurso humano, en el ámbito de los servicios, en la proyección que se tiene nacional e internacional. Y esto ha quedado debidamente demostrado con el gran trabajo que las diferentes juntas directivas han venido desarrollando a lo largo de todos estos años. Don Álgar, cuando un servicio tiene buena acogida, cuando un servicio tiene buenos comentarios, uno se llena de muchísimo orgullo, don Álgar. Porque uno sabe que está haciendo un trabajo profesional, serio y ante todo respetuoso a favor del cuerpo médico. Además, don Álgar, de sentir un gran orgullo, un gran privilegio de trabajar con este sindicato. En mi caso particular, que entré ya hace 28 años a esta gran institución, pues uno de estos lo siente todos los días, como si fuera el primer día que está entrando a trabajar a la Unión Médica Nacional. Lo que debo decirle es que trabajar para los médicos, al lado de los médicos, con los médicos, es un gran orgullo, don Álgar. Y este sentimiento hemos tratado de transmitirlo a los demás compañeros que trabajan en el departamento legal. Y cuando digo esto, es en realidad a todos. A los asistentes, a las secretarias, y desde luego a los profesionales en derecho que han decidido trabajar con nosotros y a favor del cuerpo médico. Y así se ha sentido cada vez que uno de los profesionales en derecho de la Unión Médica se hacen presentes acá en este programa La Voz Médica. Más cerca, Rodolfo Abarca Picado, es la persona que nos acompaña hoy en el programa La Voz Médica de la Unión Médica Nacional. Él es asesor legal de la Junta Directiva Nacional de la Unión Médica. Igualmente es el jefe del departamento legal. Con él vamos a hablar acerca de varios aspectos. Hay diferentes aspectos, diferentes enfoques. Uno son los aspectos en cuanto a asesoría legal meramente administrativos, otros en el campo laboral, otros en el campo de lo que podría ser una posible demanda o algún llamado de atención por medidas disciplinarias, etcétera, etcétera. Si habláramos nosotros, Máster Abarca, ¿cuáles son los casos que más se consultan al departamento legal de la Unión Médica Nacional? Muchas gracias, Rodolfo Abarca, por la consulta. Y con esto ya podemos ir enmarcando efectivamente cuáles son estos servicios. Desde luego recordándole que Unión Médica Nacional aproximadamente tiene 8.600 afiliados. Esto quiere decir que es una organización sólida, es una organización fuerte en este país, con muchísimo prestigio, y esto lo demuestra la gran cantidad de afiliados que día a día están solicitando nuestros servicios. Desde este punto de vista que usted me consulta, es importante recordar lo que existe en el departamento legal. Bueno, la creación de la Unión Médica Nacional está en sus estatutos, ¿verdad? Los estatutos de creación de esta organización sindical. Y encontramos en el artículo 3 cuáles son los fines y objetivos. Entonces vamos a repasar un par de objetivos para luego indicar cuáles son esos servicios que brindamos propiamente. Uno de los objetivos importantes y principales es defender y proteger los intereses laborales y económicos, sociales de sus miembros y de la profesión. Enaltecer el ejercicio de esta y velar por el mantenimiento del decoro, la disciplina y la fraternidad de los médicos que a ella pertenecen. Y otro es procurar que los servicios médicos dentro del país sean prestados por profesionales sindicalizados. Y velar porque el Estado y sus instituciones, así como las entidades privadas, remuneren esos servicios de conformidad con la legislación vigente. En este sentido, don Edgar, como vemos, de conformidad con los fines antes establecidos, encontramos que entre los procesos más importantes que la Unión Médica Nacional atiende, como usted bien lo ha dicho. Y uno de los primeros es el tema de los debidos procesos, don Edgar. Y aquí incluso hemos tenido ya charlas sobre lo que es un debido proceso, sobre una investigación administrativa, ¿verdad? ¿Y por qué sea esta situación? Bueno, tenemos que entender, y de manera muy transparente y clara, que el servicio que presta el cuerpo médico, incluso en su consultorio privado, don Edgar, es un servicio que tiene un interés público. Y claro, desde luego, para, en este sentido más, los que trabajan para el sector público, ¿verdad? Entiéndase, todas las instituciones del Estado, los ministerios, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Seguros, etcétera, todos se rigen bajo el derecho público o el derecho administrativo. En este sentido, don Edgar, es importante un aspecto que nosotros tenemos que reconocer. Y es que el funcionario público debe rendir cuentas. ¿Debe rendir cuentas a quién? Pues uno podría pensar, cuando en la Constitución Política se habla del Estado o se habla del gobierno, que es como tal al gobierno. No, pero en realidad, don Edgar, el funcionario público le debe rendir cuentas a los habitantes, al que va y solicita ese servicio. Entonces, desde este punto de vista, en muchas ocasiones, los pacientes, los usuarios, a veces encuentran que no tienen un servicio adecuado. sea por el sistema, porque faltan profesionales, porque se fue la electricidad, se acabó el papel, etcétera. Hay muchísimos factores por medio de los cuales se inicia un debido proceso. Entonces, a un profesional de estos, se le notifica la apertura de un debido proceso para analizar, don Edgar, si se cometió alguna irregularidad. Y aquí siempre es importante recordar, desde el punto de vista académico, la confusión que tienen a veces muchos jerarcas, don Edgar, respecto al debido proceso. Porque ellos consideran que es ya para sancionar. Entonces, una persona que está siendo investigada, tan por hecho que cometió, lamentablemente, alguna situación irregular, y eso no es así, don Edgar. El debido proceso lo que busca es la verdad real. Es determinar qué fue lo que pasó en la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, la mayor cantidad de procesos que nosotros atendemos son en este campo, lo que se conoce como el debido proceso. Entonces, el médico, el afiliado, sea que trabaje en lo privado o en lo público, llama a la Unión Médica Nacional, puede ser una llamada, puede ser por correo electrónico, por WhatsApp, por una visita presencial, ahora por teletrabajo, por el medio que tenga más fácil. Y entonces se le asigna un abogado, un profesional, para que estudie ese caso. ¿Qué fue lo que le notificaron? Entonces, se obtiene fotocopio de todo el expediente, sea virtual o física, y a partir de ese momento, entonces, el abogado ejerce la defensa que le corresponde al médico. Basados en algo muy importante, don Edgar, aquí no se trata de un asunto de defenderse simplemente porque es funcionario público, o porque a veces la misma prensa dice que tienen privilegios. No, don Edgar. Aquí nosotros defendemos al cuerpo médico por un principio, y es el principio de inocencia. Como lo tiene cualquier ciudadano, es un ladito, don Edgar. En los tribunales de justicia, en la parte de educación, cuando a un educador también se le abre un debido proceso, etc. Aquí en este país, bajo el principio de la democracia, rige uno de los postulados más importantes, que es el principio de inocencia. Entonces, desde ese punto de vista, los abogados van a defender al médico. También tenemos reclamos administrativos de muchas índoles. Por ejemplo, en Edgar, hay atrasos en los salarios, hay atrasos en el pago del tiempo extraordinario, hay nombramientos que no se hacen de conformidad con la ley. Entonces, nosotros también le prestamos el servicio al cuerpo médico para defender ese derecho. Porque le voy a decir algo muy importante, don Edgar. ¿Qué es lo que busca el funcionario público? Tener estabilidad en su puesto. Porque esa estabilidad no solo es personal, sino que es familiar. Cuando un trabajador ya tiene un puesto estable, trabaja con mayor motivación, trabaja más a gusto, se pone la camiseta, en verdad, de la institución donde trabaja, entonces también tenemos muchos reclamos desde este punto de vista. También, don Edgar, atendemos la atención con los recursos de amparo. Usted sabe que los usuarios tienen todo el derecho de ir a la sala constitucional cuando consideran que alguna institución no les está dando el servicio adecuado. Y muchas veces, don Edgar, como aparece en el expediente, el doctor X, entonces la sala constitucional le pide a este doctor que haga un informe. ¿Qué fue lo que pasó en esa consulta? Entonces nosotros también les damos la asesoría, la guía, para que ellos puedan atender este recurso de amparo. También, algo fundamental, don Edgar, que es que dentro del ejercicio de la medicina potencialmente se exponen a problemas de mala práctica médica. Cuando existe la mala práctica médica, a veces es propio de la consecuencia del acto médico, lo que se conoce como la diatrogenia, es decir, que no hay una responsabilidad, sino que dentro de la atención para salvarle la vida a un paciente se lastimó un órgano o se puso un aparato X y eso el paciente considera que le causó un daño. A veces los pacientes presentan este tipo de denuncias también y resulta que dentro del departamento legal tenemos dos áreas que ahora son de una sola familia. Usted cuando ahora habló de la familia de horizontes y demás, hoy por hoy el departamento legal, don Edgar, es una sola familia. Tenemos una área laboral y una área penal, pero la proyección que tenemos a partir de este momento, don Edgar, esto es casi una primicia en este programa, don Edgar, y gracias más bien por el espacio. Magnífico, porque a partir de este momento el médico que llegue a la Unión Médica Nacional va a tener un solo cuerpo legal en su defensa. Va a poder tener la oportunidad de que todo el cuerpo de abogados que tenemos a su disposición los atiendan y acá un Edgar, si usted me permite, esta parte es fundamental porque nosotros tenemos que darle un rostro humano a los servicios. Y aquí voy a leer el equipo que trabaja con el que cuenta el departamento legal. La licenciada Arianna García con cuatro años del servicio, el licenciado Diego Pucheco con cinco años, el licenciado José Pablo Solís con cinco años, el licenciado José Carlos Escalante con un año y ocho meses, la licenciada María José Bahía con cinco meses que fue la última compañera que ingresó a trabajar al departamento legal, es una compañera que incluso trabajó en el Poder Judicial, el licenciado Rodolfo Álvarez con tres meses, un abogado con más de veinticinco años de experiencia en el ejercicio profesional y con amplia experiencia en el ámbito del derecho penal para la atención de los temas de mala práctica médica también y también contamos con dos asistentes que son abogados, don Edgar, el licenciado Carlos Castillo con tres años y once meses, el licenciado José Joaquín Arias con dos años y medio y dos secretarias, la señorita Charlene Robles con dos años y diez meses y la señora Yamilés Sanabria con un año y tres meses. Don Edgar, para nosotros es fundamental tener este cuerpo profesional al servicio de los médicos de este país, que conozcan sus nombres, que sepan qué trayectoria tiene, como usted acaba de ver, en promedio ya los compañeros están teniendo cinco años de trabajo, ya cuando uno tiene cinco años de trabajo en la Unión Médica Nacional, ahora sí es cierto que uno puede decir aquí hay experiencia, aquí hay prestigio, aquí hay compromiso con la institución y lo digo a veces a título particular, don Edgar, porque yo recuerdo yo tenía dos, tres años y yo decía bueno, aquí sigo, adelante, hay mucho que estudiar, este trabajo es muy complejo, este trabajo es muy delicado y cuando yo cumplí los cinco años yo dije ahora sí, ya podemos. hoy con conocimiento sobre todo con conocimiento médico y bien encaminado y precisamente don Edgar, hoy por hoy este departamento legal, porque hay una frase que usted ha escuchado en este prestigioso programa que dice que todos somos Unión Médica Nacional, bueno, la frase para el departamento legal es todos somos departamento legal y todos estamos al servicio con vocación de servicio al cuerpo médico y le voy a decir algo muy importante que a veces algunos consideran que es un tabú o que uno no debería hablar de estas cosas, al contrario, nosotros damos la cara y hablamos de frente, cuando un médico considera que el servicio de nosotros siente que tal vez no le está llenando las expectativas don Edgar, me llaman, conversamos, damos otras opciones, volvemos a realizar el expediente para que el médico se sienta a gusto, para que el médico se sienta protegido y amparado de que está teniendo el mejor servicio don Edgar y le voy a explicar por qué, porque cuando nosotros atendemos un médico este profesional viene angustiado, viene molesto, viene con una situación traumática porque en su vida le habían puesto una denuncia por mala práctica o un debido proceso don Edgar, entonces también el abogado tiene que tener una empatía, tiene que tener una solidaridad, tiene que entender en ese momento y ponerse en los zapatos de este profesional por lo que está pasando don Edgar y nosotros podemos asegurar que en el departamento legal estamos trabajando en esa línea de pensamiento para que el profesional sienta que está seguro con este profesional, entonces en esos términos generales es el servicio que nosotros brindamos y también otro tema para que no se me quede por fuera por favor adelante es el tema de los interinatos de verdad y resulta que hoy por hoy volvemos a tener un porcentaje tremendo de médicos que todavía no han logrado obtener su plaza en propiedad y eso genera eso genera mucha zozobra entonces también nosotros atendemos muchos casos de interinatos por ejemplo nos llama un médico y nos dice tengo ocho meses de estar trabajando y de la noche a la mañana me dijeron que ya no me iban a nombrar más ¿cómo? ¿qué pasó acá? bueno entonces revisamos los votos de la sala constitucional y nos encontramos don Edgar que ahora decirle a un interino que se vaya a la plaza no es tan sencillo no es simplemente que un jefe venga y diga no es que ya no quiero a Barca y ahora quiero a Juancito no, no es tan fácil don Edgar el abogado ahí va a defenderlo y le va a recordar al jefe que los interinos don Edgar tienen los mismos derechos que un trabajador en propiedad vea que interesante que bueno y así lo ha dicho la sala constitucional esto quiere decir don Edgar que no deben discriminar a ningún trabajador por ser interino y otro otro tema que también estamos atendiendo desde luego son las demandas laborales los contenciosos administrativos las denuncias ante el tribunal de ética médica cuando también son ellos tienen algún tipo de denuncia nosotros los detendremos entonces como usted puede ver don Edgar es muy amplia la cantidad de servicios ahora me gustaría que hablemos me lo están preguntando por acá sobre los cambios en la legalidad en este país con la reforma con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral que tanto ha cambiado esto como se informa al 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 médico que hace la consulta al departamento legal de la unión médica nacional si usted me lo permite máster Carlos Rodolfo Abarca Picado asesor legal de la junta directiva de la unión médica nacional y jefe del departamento legal vamos a una pausa que le parece perfecto muchísimas gracias gracias estamos en la voz médica del programa oficial de la unión médica nacional programa que se transmite y desde aquí lo invitamos para que martes de cada semana usted esté atenta esté atento de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana la voz médica el programa oficial de la unión médica nacional aquí dentro de su programa de cultura ciudadana horizonte retornamos retornamos en breve con la voz médica unión médica nacional enaltecemos el ejercicio de la medicina junión médica junión médica junión médica es unión nacional y a esta hora actuamos o hablamos con carlos monje hay temas que definitivamente motivan a la gente a dar su opinión y el mayor ejemplo es la cele con olas de opiniones negativas o positivas dependiendo del último partido pero ahora me genera incertidumbre el tema de la modificación legislativa para que se puedan establecer jornadas de 4 días seguidos de 12 horas cada uno y 3 días libres en acuerdo entre patronos y trabajadores no deseo ser uno más sumando opiniones pero escucho a especialistas líderes sindicales psicólogos abogados etcétera alegando que eso es una barbaridad y llevará a un abuso lo que de pronto puede ser cierto solo que me pregunto donde han vivido por muchísimos años me explico cantidad de choferes de bus han tenido unas jornadas bárbaras sacando la unidad al salir el sol y dejándola en el plantel muy tarde en la noche y todos nos vemos descansan tienen tiempo de almuerzo veamos las empleadas domésticas cuantas tienen seguro o cobran el salario mínimo son nacionales o ilegales otro ejemplo que si estoy seguro han apreciado esos mismos defensores del pueblo el guarda de su condominio cuanto gana cual es su jornada tiene seguro y otros porque de pronto salen y entran de ahí lo ven levantar la aguja día tras día y se han hecho de la vista gorda para no tener que pagar más por la vigilancia y si hablamos de hospitales repartidores de periódicos ruteros de camiones traileros que es que todo ha estado bien ahí y no voy a mencionar a nuestra policía porque de pronto toman conciencia y hacen una huelga entonces estos opinadores de las jornadas lo son por convicción o por oportunismo si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como carlos monje consultoría en spotify y facebook carlos monje te presento actuamos o hablamos para una alimentación variada natural y balanceada consuma alimentos de todos los colores morado la remolacha rojo la fresa y el tomate naranja y amarillo banano y ayote blanco arroz y tortilla más colores más salud caja costarricense de seguro social whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos estamos de regreso en la voz médica unión médica nacional el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de costa rica así es estamos de regreso en su programa la voz médica el programa oficial de la unión médica nacional martes de cada semana de siete y veinte de la mañana a ocho y veinte de la mañana aquí en radio centro noventa y seis punto tres en fm dentro de su programa de cultura ciudadana horizontes para nosotros es un gusto y es un privilegio tener al programa la voz médica un programa que contribuye tantísimo a dar información tanto para los profesionales en medicina que están en el campo público como los que están en el campo privado y desde luego para nosotros también los ciudadanos que ha venido siendo esto un proceso de de información y de formación porque este sobre todo cuando vienen los profesionales en en leyes los abogados de la unión médica nos hemos ido enterando acerca de de cuándo se puede estar ante un problema que podemos solicitar cuentas por la vía por la vía administrativa por la vía legal en fin para para ilustrarnos y entender adecuadamente hay que informarse estamos hoy les respeto con el máster Carlos Rodolfo Abarca Picado asesor de la junta directiva de la unión médica nacional y jefe del departamento legal quiero voy a hacer una especie de resumen de los saludos porque han entrado muchos mensajes y no quisiera quitarle mucho tiempo a nuestro invitado bueno quiero saludar a la doctora Yanis Sandí que está en sintonía la doctora Sandí Morales está en sintonía gracias doctora por acompañarnos igualmente un saludo vamos a ver por acá el doctor Alexis Castillo Quezada el doctor Carlos Rodolfo vamos a ver no, este es usted mismo perdón fue que lo vea aquí como chequeado ok tenemos por acá don Rolando Mora Madrigal el doctor Elio Garita de la junta directiva del colegio de médicos el doctor Hugo Guevara Sánchez de la unión médica la doctora María Alejandra Arias tenemos por acá el doctor Jiménez Delgado la doctora Venegas tenemos por acá también de la clínica católica dice interesantísimo el tema de hoy el aporte de la unión médica nacional es invaluable dicen de la clínica católica gracias del hospital Carit hace un reporte de sintonía igualmente aquí voy a leer nada más los reportes de sintonía el hospital México hace el reporte de sintonía desde diferentes departamentos seguramente porque son varios del hospital México gracias por escucharnos igualmente el hospital de Turrialba en sintonía desde Pérez Celedón dice desde PZ aquí los estamos escuchando en el hospital Tony Facio de Limón estamos en sintonía perdón Evay de Santo Domingo estamos en sintonía igualmente Evay de Pavas estamos en sintonía gracias amigos de la voz médica un saludo para el licenciado Oscar Salas Porras de Cámara Nacional de Agricultura Orgánica que está reportando su sintonía igualmente un saludo para el doctor Walter Rubén Hernández Juárez que se encuentra en sintonía dice muy bueno el programa lo felicito el doctor Carazo dice soy testigo de honor como médico de la excelencia que ofrece la Unión Médica Nacional sigan adelante los felicito y que no suene mal lo que les voy a decir pero espero no tener que necesitar la representación de ustedes ahora que voy de salida dice el doctor Carazo un abrazo doctor Carazo siempre tan amable reportando sintonía igualmente vamos a ver por acá dice Abel Sánchez le gusta el programa don Jorge Ramírez dice en sintonía nuestro buen amigo Jacuna Matata feliz martes para todos estamos en sintonía perdón vamos a ver por acá Juergen Díaz también saludamos a don Juergen que está en sintonía vamos a regresar nuevamente con nuestro abuelo por acá está el licenciado Marco Bahía Chavarria dice escuchando la Unión Médica y a su expositor de hoy dice el licenciado Marco Bahía Chavarria ex director de Migración y Extranjería saludos amigos de Horizonte dice don Marco bien hay una consulta que se repite aquí es la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral que cambios se podría decir que cambió mucho la legislación no cambió y también nos preguntan acá en cuanto a lo que son las responsabilidades vamos a ver cuando se rompe un contrato se debe de incluir en el pago de bueno yo creo que sí pero bueno que lo responda nuestro invitado que es el profesional las leyes se deben cubrir en los pagos de qué y nos ponen preaviso vacaciones aguinaldo y cualquier otra situación que se hubiera establecido en el contrato es así atentamente Ana Picado dice Ana Picado vamos a ver doña Ana a ver si le entendimos más o menos cuál es la consulta suya usted más o menos lo que quiere decir es cualquier cosa nos lo aclara doña Ana cuál es el tipo de liquidación que se debe hacer cuando una persona se termina su contrato me imagino que habrán dos posiciones una si el rompimiento es por mutuo acuerdo otra por responsabilidad patronal y otra sin responsabilidad patronal Máster Carlos Rodolfo Abarca Picado le dejo algunas inquietudes para que usted las comente acá en la voz médica Muchas gracias don Álgar muy complacido por tanto saludo en especial de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional que también ha tenido una visión de futuro si no es por esta visión el departamento legal no sería lo que es hoy ¿verdad? esta trayectoria esta proyección de tener más profesionales a favor del Departamento Médico Nacional solo se logra con un trabajo muy 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 atinado y profesional viendo sobre todo el gran campo de acción ¿verdad? y de temas que tenemos atender en el Departamento Legal y precisamente estábamos indicando en el de aquí nosotros utilizamos una frase muy especial nosotros hemos dicho que la mejor defensa para el Cuerpo Médico Nacional es la educación doméstica y el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional desde hace 25 años ha venido dando charlas precisamente porque muchos creen mire es que solo les hablan de los derechos no, no, no no, mierda nosotros hablamos de las obligaciones también de las obligaciones que tiene el funcionario público y en este caso el Cuerpo Médico porque nosotros estamos convencidos que en la medida en que el mismo médico conozca sus obligaciones va a trabajar mejor se va a defender mejor no va no va a permitir que le pasen por encima en cuanto a sus derechos entonces por ejemplo nosotros damos charlas sobre derechos y deberes de los médicos contraloridad de servicio normas que regulan las relaciones laborales entre los médicos y la caja costarricense de seguro social en el caso de la caja pero también damos charlas sobre ética médica sobre el reglamento interno de las instituciones entiéndase el ministerio de salud de la caja hablamos de persecución laboral de acoso sexual damos charlas sobre el debido proceso sobre el código procesal contencioso administrativo y precisamente don Edgar uno de los temas que usted me está comentando acá damos charlas sobre la reforma procesal laboral también hablamos de mala práctica médica del expediente clínico don Edgar nosotros damos charlas en todo el país si es necesario ir a Zambito si es necesario ir a Limón si es necesario ir a Liberia el departamento legal va a estar dando una charla de manera presencial de manera virtual con los médicos que así lo soliciten así sea un médico 5, 10 o 20 que se reúnen en una salita que quieren saber qué es lo que está pasando con la reforma procesal laboral quieren saber qué está pasando con el tema de acoso sexual bueno nosotros damos toda una charla desde el punto de vista profesional y académico para que precisamente el médico entienda y comprenda cuáles son los alcances de la normativa y don Edgar usted ahora que nos hablaba de la reforma procesal laboral también en este programa en algún momento puede notar y ampliar más este tema pero déjeme decirle que uno de los aspectos que esta reforma procesal laboral contempla es precisamente el aseguramiento el respaldo al tema de los fueros sindicales el tema de la trabajadora embarazada en estado de lactancia persona trabajadora adolescente la persona que denuncia el acoso sexual toda esta gama de servicios de situaciones que se presentan en el diario vivir de una relación laboral con la reforma procesal viene a tener otro paradigma importante vamos a tener una protección mayor en este sentido incluso don Edgar textualmente la reforma procesal dice que se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad don Edgar lo feo lo duro que puede ser que en un trabajador le digan no mire usted está muy viejo no mire usted más bien está muy joven no mire usted es que tiene una lesión ahí y viera que no me resulta ponerlo a trabajar bueno la reforma procesal laboral hoy nos viene a marcar la pauta y nos dice que se prohíbe todo ese tipo de discriminación por edad por etnia por sexo religión raza orientación sexual estado civil don Edgar y por qué de marco el tema de estado civil porque a veces dice no mire es que aquí solo se le da vacaciones militares a los que tienen hijos bueno pero el que no se casó o el que se casó y no tiene hijos don Edgar claro por origen social por filiación por discapacidad afiliación sindical situación económica esto es uno de los mayores beneficios que la reforma procesal nos ha traído a este país de modo tal que si hay un impacto importante lo que pasa don Edgar es ya su aplicación o sea qué está pasando si un sector si un director si una jerarca institucional no conoce no aplica correctamente esto de forma procesal lamentablemente los atropellos van a seguir sea por desconocimiento por abuso y cuando digo abuso por ejemplo siempre ponemos el famoso ejemplo de alguien que le dice no mire si usted ocupa llevar a su hijo a la escuela o sacar una cita médica o cambiarse a domicilio vaya y se incapacita o vaya y pide vacaciones no no don Edgar la legislación establece todo un capítulo respecto a ese tipo de permisos que ya están debidamente programados que sean tanto en la empresa privada como en la empresa pública o sea si usted le llaman de la escuela a su hijo y tiene que salir corriendo evidentemente es un derecho humano no le pueden negar ese derecho de ir con un permiso pongo el salario para ver qué es lo que está pasando porque usted está trabajando para su familia usted está trabajando por el bienestar de los suyos de modo tal que ante una situación de estas evidentemente la legislación establece un equilibrio un equilibrio entre las obligaciones que usted tiene pero también los derechos ¿verdad? en este sentido en este sentido la reforma procesal laboral nos viene a decir que aquí hay una protección y don Edgar déjeme decirle no es una protección desmedida es una protección equilibrada evidentemente en la unión médica nacional tampoco estamos a favor de los abusos don Edgar es interesantísimo esto y este sindicato es tan serio y tan profesional don Edgar que le voy a decir que si un afiliado por alguna razón viene y nos dice vea es que me abrieron un debido proceso yo tengo un amigo que me va a ayudar para declarar ah perfecto ¿y cuándo estuvo él? no, no en realidad él no estuvo ahí pero él me va a ayudar no, un momentito nosotros en este sindicato Unión Médica Nacional si nos caracterizamos por algo don Edgar es por cumplir las normas éticas de la defensa que todos se haga conforme a derechos que todo se haga previamente como lo dice la constitución política vamos por el principio de inocencia pero este principio de inocencia tiene que ser equilibrado así como nosotros nos portamos de esta forma también exigimos a los jerarcas que hagan bien las investigaciones administrativas don Edgar usted pone este ejemplo de alguien que nos consulta de que cuáles son los derechos cuando se rompe la relación laboral bueno eso es interesantísimo también hablar y como usted bien lo acaba de indicar don Edgar todo va a depender del tipo de contratación que usted tenga si usted tiene una contratación desde el punto de vista de relación laboral porque hay que recordar don Edgar también podemos desarrollar también existe la contratación por servicios profesionales que es radicalmente diferente a la contratación en una planilla o por una relación laboral si usted está en una relación laboral y a usted lo despiden primero tenemos que ver qué tipo de despido es si es un despido con responsabilidad patronal don Edgar a usted le tienen que pagar principalmente los dos derechos que son adquiridos vacaciones y aguinales pero también preaviso y el auxilio se santía o sea todos los derechos cuando el patrono es el que se hace responsable de ese despido si usted es el que denuncia porque ya no va a seguir laborando en esta empresa porque se va a pasar al sector privado por ejemplo entonces lo que le pagan es las vacaciones y la aguinales nada más en el caso del preaviso una consulta para que nos quede claro el preaviso hay momentos en que se le dice a la persona no, no tiene que irse de inmediato haga su preaviso en ese caso no se le debe pagar es correcto o como está ahora con la novedad así es así es correcto el tema el tema de previsos también toda una una situación a veces de buena fe que debe existir entre el patrono y el trabajador porque a veces el mismo patrono le dice mire si está bien ya ustedes de la noche de la mañana le dieron el trabajo a nadie le gusta que pasa eso como que de la noche de la mañana yo ya tenga que dejar botado el trabajo pero a veces el patrono dependiendo del giro comercial que tenga o la actividad que tenga que afrontar a veces no ve mayor problema en darle esa oportunidad al trabajador de que efectivamente de la noche de la mañana pase a otro trabajo claro esto va a depender mucho de que haya sido un buen trabajador que haya demostrado una fidelidad y un sacrificio y una lealtad para esta institución ¿verdad? desde luego que a veces también el patrono de pronto está deseando que ese trabajador se vaya ¿verdad? ¿por qué? porque ya ya no estaba mostrando la misma la misma eficiencia y estaba buscando ahí excusas para pedir permisos que no estaban dentro de la legislación etcétera ¿verdad? entonces los fenómenos en una relación laboral don Edgar son como dice usted de esto un abanico de posibilidades ¿verdad? te permito le está enviando aquí un saludo a usted y a la voz médica a todos sus representantes de la Unión Médica el exdirector de la IJ y colega suyo Rafael Ángel Guillén Elizondo dice excelente e instructivo programa los felicito sigan adelante dice don Rafael Ángel Guillén Elizondo gracias don Rafael Ángel por estar en sintonía y ya aprovecho para decirle que el doctor Chaverri doctor Chaverri dice por acá felicítenme a toda la gente de la Unión Médica en especial a mi buen amigo y colega doctor Edwin Solano sigan adelante los felicito dice el doctor Chaverri perdón continúe quería leerle ese mensaje muchas gracias por los saludos igualmente un saludo para todos bueno evidentemente entonces como estábamos diciendo también con respecto a la reforma procesal laboral dentro de otros aspectos es que está agilizando los procesos eso también es importantísimo o sea cuando hablamos de justicia pronto y cumplida usted sabe que esto es un principio pero que es lo que pasa en nuestro país que la justicia pronto y cumplida nos está llevando a juicios de 6 y 7 años entonces a un trabajador que lo despiden y que le deben tiempo extraordinario un médico por ejemplo que no le pagaron guardias o no le pagaron disponibilidad médica va a recibir ese dinero a 6 años después imagínese ahora con las subidas del dólar con la depreciación con el costo de la vía entonces uno se pregunta ¿dónde está esa justicia pronta y cumplida? está bien puede ser que sí se ajusta la demanda pero en realidad será cumplida ¿verdad? aquí es donde nace esta gran interrogante de modo tal que entonces en la reforma procesal laboral lo que se está buscando es agilizar los procesos que los procesos incluso sean orales que sean verbales don Edgar ¿verdad? muchos hemos visto en la televisión los juicios en Estados Unidos y el sistema judicial que ellos tienen a mucha gente le gusta que más bien sean orales son más rápidos son más céleres bueno en nuestro país la oralidad también ya se hizo presente en este tipo de asuntos laborales ¿dónde hayar? ¿por qué? porque eso agiliza los procesos ¿verdad? claro a veces la conversación es mucho más fluida más rápida que aquellos procesos que eran por escrito un expediente voluminoso a veces don Edgar teníamos expedientes de 5.000 folies beneficia las partes por la celeridad como ya lo dice usted licenciado igualmente al Poder Judicial también con la mora judicial porque va a ser más expediente la solución exactamente exactamente don Edgar y otro aspecto fundamental ojalá llegar a las conciliaciones ojalá llegar a las conciliaciones donde todas las partes van a ganar gana el Estado don Edgar porque déjeme decirle algo los recursos que se invierten no es sino transparentemente a veces que se gastan son muchos don Edgar porque se hacen debidos procesos investigaciones administrativas que no tenían razón de ser dos minutos nos quedan para que usted lo administre muchas gracias don Edgar yo debo decir y volver a la frase de que todos somos Unión Médica Nacional y hoy todos somos el departamento legal me gusta estamos al servicio es un equipo profesional que está en constante revisión en constante control don Edgar nosotros le notificamos a los médicos por correo por fax tenemos una aplicación que de eso casi no hemos hablado imagínense don Edgar un sindicato moderno con una aplicación donde el médico va a llegar a tener en su teléfono y a la hora que sea como está su caso eso solo para para digamos dejar una introducción al final para un próximo programa y adelante los temas exactamente muy bueno exactamente así es que don Edgar este estamos al servicio del cuerpo médico nacional muchísimas gracias por este espacio y gracias a la Junta Directiva que nos ha dado la oportunidad y confianza de estar al frente del mejor sindicato médico de nuestro país ustedes han escuchado aquí en la voz médica al máster Carlos Rodolfo Abarca Picado él es el departamento legal de la Unión Médica igualmente es asesor legal de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional este programa estará cerca de las 11 de la mañana en la página oficial de la Unión Médica Nacional y en el Facebook del programa Radial Horizontes también estará muchísimas gracias licenciado le agradezco mucho con mucho gusto para mí es un privilegio y un honor participar en este programa y llegar a los radioescuchas con estos temas tan interesantes muy bien y hoy fue un repaso de lo que ofrecemos en el departamento legal pero ustedes saben que también tenemos toda una gama de charlas que aquí podemos ir conversando ya temas específicos como por ejemplo el tema de la reforma procesal laboral vamos a la orden gracias licenciado gracias a ustedes amigos y amigas nosotros nos vamos mañana 7 y 20 de la mañana regresa a Horizonte siempre aquí 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica buenos días para una alimentación variada natural y balanceada consuma alimentos de todos los colores morado la remolacha rojo la fresa y el tomate naranja y amarillo banano y ayote blanco arroz y tortilla más colores más salud caja costarricense de seguro social los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos recuerde todos los martes aquí en horizontes su programa de cultura ciudadana a las siete y veinte de la mañana el programa la voz médica unión médica nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de costa rica para una alimentación variada natural y balanceada consuma alimentos de todos los colores morado la remolacha rojo la fresa y el tomate naranja y amarillo banano y ayote blanco arroz y tortilla más colores más salud caja costarricense de seguro social CIGC centro noventa y seis punto tres póngala